Vamos a hablar con la Diputada Nacional Carolina Píparo, en su doble rol, digamos, en primer lugar es diputada y también fue víctima de la inseguridad. ¿Qué tal, Diputada? Gusto en saludarla. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, ¿cómo vive...? Soy diputada provincial. Diputada provincial, sí, sí. Bueno, ¿cómo vive esta situación de apertura para mucha gente que está privada de su libertad rumbo a esta prisión domiciliaria? La verdad es que uno lo vive con bastante impotencia porque, de hecho, yo me involucré en la política luchando contra estas cosas, luchando porque la víctima tenga un rol, porque obviamente es la única persona que no eligió estar dentro del proceso penal, y luchando por un equilibrio en la balanza de una justicia que siempre parecía inclinarse, y en ese momento un poder ejecutivo que claramente se inclinaba hacia el lado del delincuente como víctima. La realidad es que creo que desde la pandemia y antes había venido una política de liberación que la pandemia vino a potenciarla. Desde el momento en que se entregan celulares sin ningún tipo de control en la provincia de Buenos Aires. Se garantiza la comunicación, cosa en la que todos estamos de acuerdo, que tienen que comunicarse con sus familias, con sus defensores, pero liberar celulares, más allá del derecho particular que me pasó a mí con el asesino de mi hijo, iba a derivar necesariamente en lo que derivó, en los motines, en la organización. En la cárcel se incautan celulares porque son un arma más de delito, los secuestros virtuales, ¿cómo se hacen? ¿Y estos motines cómo se organizaron? ¿Cómo termina Devote organizándose? Por el uso del celular, que la verdad que no tiene razón de ser, porque se podían tranquilamente habilitar salas virtuales para las comunicaciones que ellos necesitan. ¿A usted le queda claro quiénes son los que van a ser favorecidos en esto o tiene alguna duda? Yo creo que eso es lo más preocupante. Lo más preocupante son las resoluciones en multitud. O sea, yo creo que esto merece realmente un trabajo en el caso a caso que no lleva tanto tiempo. O sea, si van a grupos de riesgo, cada uno tiene un registro médico. El servicio penitenciario sabe muy bien cuántas son las personas en grupo de riesgo. Hoy yo no accedo a esa información, pero por lo que se habló en una primera resolución, eran aproximadamente 500 personas. Y una buena medida, una excelente medida, hubiera sido que el mismo día que aislaron a la sociedad, hubieran aislado a los grupos de riesgo en principio. Porque hay lugares dentro de la cárcel, sin hablar de un lugar de aislamiento, porque resultaría algo ilegal, sino, por ejemplo, las aulas talleres, que son muy grandes en algunos penales, las aulas para cursar, que no se están usando en estos momentos, los Zoom, donde reciben visitas. Entonces creo que había soluciones. El tema es sentarse a pensar consecuencias, que es lo que no pasó. Ahora, esto se da dentro, encima, se da dentro de un contexto de no mucha discusión política sobre el asunto, porque inclusive el ámbito más que adecuado para hacerlo, como es la legislatura, no está funcionando. Sí, no estamos sesionando, porque la realidad es que la cantidad de proyectos, ideas y reuniones que hemos planteado, más allá de que nosotros las hemos hecho, estamos a disposición para hacerlo. Incluso en estas mesas de diálogo, mesas de diálogo que se formaron para resolver la situación penitenciaria en diciembre, y no estamos participando como oposición. O sea, creo que no solamente tiene que ver con sesionar, cuestión que estoy plenamente de acuerdo y deberíamos estar sesionando, como hay personas trabajando en supermercados, como hay médicos y enfermeros en hospitales, pero más allá de esto hay un trabajo al que parecería que no están dispuestos. No hay reuniones con información sobre cada municipio, eso lo vamos recopilando. No hay un informe diciendo cuántos casos de coronavirus en cada unidad, cuáles son las unidades que tienen superpoblación, porque no son todas. Entonces, digo, parece como un gobernar solos, cuando en realidad es una democracia. ¿Han presentado, van a presentar algún tipo de pedido de informe sobre el particular? Sí, se presentó ayer un pedido de reunión con el ministro, para saber exactamente la situación carcelaria, para trabajar en conjunto. Pero así es imposible trabajar, sí pedimos una reunión y que sea presencial. Bueno, una lástima que no funcionen los teléfonos, ¿no? Porque sería mucho más dinámico, inclusive, ¿no? Nosotros hemos tenido también reuniones por Zoom y creo que si el ministro la plantea de esa manera, también estaríamos dispuestos, ¿no? Han planteado reuniones para informarnos y para buscar nuestra colaboración. Bien, por último, la cambio de tema. Yo sé que para ustedes quizás no sea tan importante hablar de esto, pero quiero poder establecer qué es lo que motivó a un grupo de diputados que son oriundos de La Plata, tengo entendido, a donar, a desprenderse del 30% de sus ingresos. La verdad es, yo en lo personal creo que todos deberíamos porque la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme y muchas veces no tiene que ver con un 30%, sino que tiene que ver con un 100%. Hay gente que ha dejado de percibir todo tipo de haber, hay gente que trabaja en el mercado informal que hoy no está cobrando un solo peso, hay gente que está recurriendo por primera vez al Estado para poder comer. Entonces me parece lo mínimo que podemos hacer y hay muchos haciéndolo. O sea, esto yo no puedo decir que sea algo particular. ¿Qué es eso? También podemos ir a comprar comidas para llevarlas a comer. Hay muchísimas maneras de ayudar que yo sé que muchas están ayudando, pero creo que es lo menos que podemos hacer. No, no prende mucho esto en la dirigencia, en su conjunto, ¿no? Digamos, no sé si con esto solucionamos grandes cosas, pero es un gesto significativo. Sí, hay mucho, un 30% de mi sueldo sí soluciona, o sea, si ya soluciona el problema de dos familias solamente para comer, obviamente, porque tampoco es un sueldo solamente para comer, aunque sea dos semanas, y es un montón. La realidad es que falta comida en muchas casas y esto nos preocupa. También es difícil la logística de cómo llevar, entonces nos tenemos que organizar, tenemos que poner el cuerpo porque es el momento. Y no sé si no prende, o sea, yo entiendo que dicen, no, bueno, es un gesto y hay muchos que están trabajando mucho. Yo creo que hay muchísimos que también desearían estar trabajando mucho y no pueden porque respetan el aislamiento. Entonces, aún trabajando mucho creo que corresponde que por este periodo nuestro sueldo vaya en gran porcentaje a esta crisis. Muy bien, estamos escuchando a la diputada Carolina Píparo. Diputada, que siga usted muy bien, buena jornada. Muchas gracias, un beso grande. Hasta siempre.